Bueno, cualquier gobierno que asuma ahora va a recibir un regalito de Macri que es la deuda externa en moneda extranjera, por decirlo delicadamente entonces cuál va a ser ese perjuicio que va a recibir el gobierno que venga y cómo se va a resolver, resumiendo eso me dan agua porque la pregunta es muy difícil Bendición de cuentas Indudablemente, en primer lugar, efectivamente se trata de una herencia pesada que el macrismo le deja a los corteños y que yo creo que es más grave aún de lo que uno se imagina para el caso de que a nivel nacional llegara a ganar Macri y voy a explicar por qué porque Macri ya ha anunciado que su primera medida es una mega devaluación cuando él dice vamos a eliminar el CEPO entre paréntesis, ustedes que son de carta abierta les pido que ayuden en la batalla cultural de no aceptar la terminología que nos impone porque en el uso de la terminología, esta parte de la batalla cultural que tenemos que dar cuando al dólar ilegal le decimos blue, o libre, lo estamos convirtiendo en una cosa que es buena y cuando a la administración de la divisa le decimos CEPO estamos hablando de un elemento de tortura es así y sin querer repetimos y hablamos como dijimos antes de los trabajadores domésticos hay que cuidar detalladamente las palabras y hay que negarse a utilizar la terminología que le decimos hasta el cansancio cada vez que alguien dice CEPO hay que decir, mirá, no es CEPO es otra cosa pero él utiliza, dice en un discurso un discurso, no, en un programa no es más discurso en un programa periodístico amigo como siempre que sale en el programa dice, si yo el 10 de diciembre gano, el 11 levanto el 0 yo salí enseguida a decir Macri acaba de cometer un sincericidio porque anunció una mega devaluación ahora, entre los más perjudicados por esa medida están los porteños estamos los porteños que tenemos una deuda en dólares que por lo tanto se va a convertir en una deuda mucho más grande en pesos automáticamente lo que requiere es más impuestos así que lo que anunció Macri en realidad es si yo soy presidente de la nación prepárense porque el ABN va a ser más grande y el discurso bruto va a seguir creciente etcétera, etcétera esperemos que Macri no gane y esperemos que podamos seguir teniendo políticas nacionales como las que tenemos para eso trabajamos imaginemos que ganáramos el gobierno de la ciudad yo creo que hay que hacer dos cosas primero hay que hacer un estudio bien a fondo del presupuesto yo creo que el presupuesto por las cosas que dije antes creo que contiene gastos absolutamente evitables como son los beneficios que se llevan los concesionarios privados de casi todo lo que tendría que ser administrado por la administración pública de la ciudad segundo hay que hacer una revisión de las políticas impositivas que a mi juicio como lo planteo también para la nación tienen que tener progresividad agresiva sobre las grandes riquezas y las grandes ganancias y alivio para los sectores del trabajo para decir todos esos impuestos que son iguales todos los defensores de impuestos igualitarios en realidad lo que aplican es un concepto de desigualdad porque el impuesto tiene que ver con la capacidad contributiva luego habrá que encontrar mecanismos para patear esa deuda para adelante porque difícilmente podamos decir que es ilegítima porque ha sido contraída por un gobierno electo por el voto popular y seguramente debe tener desde ese punto de vista legitimidad legitimidad legal mejor no ideológica pero legal y creo que habrá que establar justo con la nación las negociaciones correspondientes para zafar un distrito que no genera moneda extranjera no puede tener deuda en moneda extranjera no debe tener deuda en moneda extranjera pero el mercado ya está cometido hay que ver cómo salimos la nación genera divisas exporta entonces puede asumir en un momento que toma deuda en una proporción determinada porque no hay riesgo ahí este tipo de cambio es tanto para la deuda como para lo que vamos a recibir producto de las importaciones que realizamos pero una ciudad una provincia no debería recurrir a ese tipo de endeudamiento desde luego además es absurdo porque no está la contrapartida si nos hubiéramos endeudado hubiéramos hecho la red de subterráneos entonces uno dice bueno no importa ahí está el beneficio y lo vamos a recuperar en mejora en la calidad de vida lo vamos a recuperar en un transporte público más barato lo vamos a recuperar en que si mejoramos por abajo mejoramos también por arriba y entonces mejora el tránsito etcétera etcétera la verdad que nos hemos endeudado para cubrir gastos corrientes es absurdo lo que se ha hecho ahora el jefe gobierno de la ciudad va a la Expo Clarín y anuncia que va a eliminar las retenciones va a una reunión de no sé qué y dice que va a eliminar el impuesto a la cuarta categoría se la pasa prometiendo eliminación de impuestos y en la ciudad los ha aumentado de una manera brutal y además endeudó la ciudad es una herencia jorobada pero también es cierto que esta es una ciudad inmensamente rica insisto con una política impositiva bien orientada lo mismo que pasa con el Banco Ciudad el Banco Ciudad es una herramienta poderosa está usada para el mal me corregí a tiempo pero ¿por qué digo esto? si usted agarra la carta orgánica del Banco Ciudad la carta orgánica del Banco Ciudad fundacional dice que el Banco Ciudad tiene como objeto atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad porteña por eso se cría el Banco de Peño digamos el pobre que además va y lleva lo que tiene y se lleva unos bancos porque necesita para ir tirando para resolver otra obligación etc. la carta orgánica del Banco Ciudad sigue diciendo lo mismo pero la cartera de crédito del Banco Ciudad tema que estudié profundamente cuando debatimos el tema de los depósitos judiciales es esencialmente colocada en grandes empresas la mayoría multinacionales y la mayoría que ni siquiera tienen asiento en la Ciudad de Buenos Aires esos recursos bien aplicados por una entidad de fomento permitirían desarrollar planes de viviendas populares a casas accesibles permitirían desarrollar la instalación o desarrollo de cooperativas de viviendas permitirían que comercios pymes accedan a financiamiento para mejorar su infraestructura permitirían que la ciudad crezca y genere más ingresos para que sin aumentar la carga impositiva sobre los sectores digamos populares se puedan generar los ingresos necesarios para tratar de sacar de la herencia por eso digo es todo un paquete que hay que pensar porque las herencias son herencias y hay que asumirlas yo no podría decir nosotros vamos a repudiar esa deuda porque creo que no me imagino que haya condiciones para eso pero si creo que la vamos a tener que administrar de manera tal que no caiga sobre las espaldas de los ciudadanos por ustedes Carlos propongo con la mejor onda un desafío 21 horas de Carlos y Horacio y ante otro sincericidio esta semana le preguntaron en la nación cuáles son los principales logros y dijo tres cosas que me gustaría que vos contestes pero para el 30% que queremos que nos vote a nosotros ese 30% dijo la política de las bicicletas el manejo de la basura y la inscripción online de las escuelas ¿cómo le contestarías para ese 30% que lo querés hacer recapacitar y que nos vote a nosotros? a la primera te diría que en realidad se le escapó una S la política de la bicicleta porque son especialistas en bicicletear yo no soy enemigo de las bicicletas no soy enemigo de las bicicletas ni soy enemigo del metrobús lo que sí soy enemigo es de la falta de planificación de una política integrada de transporte y de movilidad ciudadana que tenga necesaria racionalidad ellos lo dicen poco pero tiene un olor a pescado podrido bárbaro porque resulta que ahí aparecen algunos amigos de Mauricio Caputo y algunos otros todos los los muchachos de Newman todos los muchachos de Newman que parece que fueran keynesianos porque generan pozos para ir a taparlos pareciera que tuvieran que tuvieran una doctrina keynesiana pero ustedes vieron que están todo el tiempo reparando los mismos lugares afaltando la misma calle como mínimo pareciera que el trabajo de baja calidad porque dura poco como mínimo pareciera que el trabajo de baja calidad la inscripción en las escuelas eso fue una vergüenza yo creo que está contestado no yo creo que está contestado a ver si el tema es la insuficiencia está mal planteado el eje del tema el eje del tema es la insuficiencia de plazas si vos tenés una oferta de vacantes suficiente para todos los chicos online o presencial termina siendo igual circunstancial si vos establecés un régimen de preferencia primero tiene que haber cupo para todo segundo que las preferencias tienen que ver con la cercanía etcétera puede ser una facilidad hacerlo por internet ahora si vos tenés un déficit de vacantes y establecés un mecanismo de este tipo seguro que estás castigando a los más pobres a los que no tienen internet porque no todos tienen internet entonces está claro que es una herramienta discriminatoria como tantas otras pero nace no de la internet nace de la insuficiencia de vacantes nace de que en 8 años hizo 8 escuelas mientras que en la Argentina se hicieron 1856 creo y eso define una política y la otra y la tercera ¿cuál era? ¿fieres decir la basura? ¿la basura? ¿la basura? la basura está contestada no es un negocio terrible pero además insisto tal vez yo no me sentiría mal por pagar más caro un buen servicio el problema es que es horrible ustedes yo trabajo en el microcentro no sé si lo han convertido en una suerte de paseo turístico pero uno ha de ver esos restaurantes que se han instalado en las peatonales llenos de mesitas afuera llenos de turistas extranjeros mezclados con bolsas enormes de basura vieron que leímos en los diarios hace un tiempo que hay gente que viene al interior y contrata por ejemplo ir a la Barra Brava de Boca y tener la sensación paga para que los lleven a la Barra Brava puede ser que haya gente que disfruta comiendo entre la basura y que eso sea un logro de las políticas turísticas de la ciudad que le hagan ese ambiente porque eso comenta el turismo tal vez sea esa la creatividad que tiene la reta y el macrismo turismo basura turismo basura podríamos decir está muy bien a ver allá la pregunta es otra pero ya que hablamos de la basura te digo esto es esquizofrénico la pregunta mía tiene que ver con un grave problema que son los manteros yo ya le pregunté al jefe de la metropolitana y dijo que habían levantado con mucho éxito Florida es lo único que hicieron o sea que el poder lo tienen no lo están usando después a Rodríguez Larreta dijo que era culpa de la federal y a un policía de la esquina le pregunté y dijo son de la cámpora y yo que todos los días tengo hace 20 años por eso tenés que votarme a mí los únicos de calle bueno claro lo voy a hacer no cabe duda aproveché para ser delictivo yo que pago tengo un pequeño local hace 21 años en Acoite Rivadavia donde no no hay sonido sí y pago hago la cola para los impuestos y me siento una ciudadana de segunda bueno me gustaría saber qué políticas yo creo que es un tema complejo pero yo voy a contestar lo que pienso algunos no le gustan yo creo que el tema de los manteros es uno de los aspectos que tiene la informalidad laboral lo que hay que hacer es combatir la informalidad laboral y que no se combate con represión creo yo hay que resolver el problema porque lo que dice la compañera tiene razón un comercio minorista que paga todos los impuestos y que en la puerta se le pone alguien que no paga impuesto es un tema de competencia ideal que hay que resolver yo no estoy diciendo que no hay que resolver yo no creo que esté aquí ni la metropolitana ni la federal y que agarros a palo para sacarlo de ahí porque no puedo querer eso no está en contra de lo que yo siento yo creo que primero hay que crear lugares donde se instalen al revés donde diga bueno mire usted puede estar acá y el que quiera ir a buscar ahí que vaya como pasa en muchas ciudades del mundo donde hay lugares donde van ferias de los altosanos etcétera segundo yo creo que muchísima de esa gente si le ofreciéramos un trabajo decente como estamos planteando lo preferiría hacer mantero estoy seguro porque no creo que sea esos son explotados de los dos lados son explotados porque carecen de toda la protección social los explotan los que fallan las cosas que ellos ven porque no son artesanos en su mayoría son simplemente vendedores ambulantes de productos que fabrican empresas de manera centralizada así que creo que hay que tener una política global sobre la cuestión y soy consciente de que la presencia superpuesta con los comercios que están sujetos a todo el cumplimiento de las reglas hay que encontrarle una solución lo único que digo no creo en la solución a palo y sé que es más difícil y más largo el camino que yo propongo que el de los palos pero el de los palos no resuelve el problema seguro y el que yo propongo creo que lo puede resolver a ver quería agregar que una cosa del año 2001 2002 2003 pero hoy se ha viralizado y responden a unas mafias incontrolables multimillonarias entonces bajemos también un poco la visión edulcorada hoy son mafiosos a ver a ver a ver que pere, pere, pere llamo pere tranquilo a ver vamos a tomar los trapitos los trapitos hay mafia y hay gente que se gana la vida este haciéndolo las dos cosas son ciertas este hay un recital y va a la barra brava de cualquier club copa una zona y actúa de manera mafiosa está mal hay que combatir eso ahora hay un tipo que no consigue otro laburo y que está en una calle y que ayuda a estacionar y que de alguna manera te cuida el auto y vos le das una propina y no te aprieta y no te chantajea y yo no me puedo ver no me puedo poner en contra de ese señor juro que no me puedo poner no me sale no lo siento todo ese tema hay que combatirlo con medidas proactivas todas esas cosas requieren política incluso yo hablo con alguno de esos estoy seguro que si le ofreces un trabajo mejor agarra viajes porque al final termina siendo bastante ingrato y es incierto cuando uno tiene un laburo formal tiene un ingreso seguro una fecha que cobra este cuando uno hace alguna de estas cosas que son rebusque el día que llueve no labura el día que pasa no sé qué cosa uno vende es decir que también depende muchísimo de una cantidad de cosas aleatorias estoy convencido que hay mafias como también hay mafias con los chicos que piden limona ahora los chicos que piden limona no los podemos vincular con la mafia son explotados por las mafias si no cometemos un error hay que ver cómo a esos chicos los rescatamos mejorándole la calidad de vida para que no sea explotado por las mafias son todos temas difíciles producto de la construcción de una sociedad justa arbitraria y donde terminamos discutiendo cómo sancionamos a las víctimas y lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para que dejen de ser víctimas y es difícil pero ese es el único camino posible la manzana 66 del barrio de Balvanera que fue demolida perdón que fue demolida con el proyecto de construir un microestadio para 18 mil personas no sé si ustedes están tanto creo que es uno de los que ha firmado el proyecto de ley que elaboramos los vecinos para que se cambie ese objetivo en principio logramos frenar la construcción del microestadio por lo menos están haciendo tiempo cosa que para nosotros fue un gran logro pero la pregunta sería qué políticas tienen para aumentar los espacios verdes de la ciudad y hablo en nombre también de mi barrio Balvanera que es el que menos metros cuadrados tiene de verde en la ciudad eso es todo la manzana 66 es la que está entre Belgrano Jujuy Moreno y Catamarca yo vivo justo enfrente sobre Moreno ahora están construyendo canchitas de fútbol 5 como una maniobra distractora entendemos nosotros para dejar que se aquieten las aguas y ver qué pasa con el cambio de gobierno pero el negocio inmobiliario y la falta de espacios verdes son uno de los temas que nos preocupan gracias ustedes tienen una cosa fenomenal que en las preguntas siempre están las respuestas así que claro es más fácil la ciudad es víctima de un desarrollo inmobiliario salvaje mercantilista y hasta diría evasor porque creo que mucho de eso que vemos construido por ejemplo en Puerto Madero es plata que vaya a saber cómo se generó y seguro que impuestos no pagaron sin generalizar buena parte hemos visto desarrollos de inmobiliarios explosivos como en caballitos que luego terminan convirtiéndose en drama porque al no haberse hecho las obras de infraestructura necesaria después no hay luz no hay agua no hay cloaca no hay nada porque no es solo construir arriba hace falta crear los servicios para que eso sea posible entonces lo primero que hace falta es un planeamiento urbano racional que ponga freno al negocio inmobiliario que piense en el desarrollo urbano como un bien social y allí está el tema también de la reconstrucción de los espacios verdes es difícil pensar en voltear casas para hacer plazas por eso digo hay que ver lo recuperable si en un lugar hay canchita de fútbol 5 sería más lógico que lo convirtamos en una plaza para el conjunto de la comunidad estos son temas también de la libertad de mercado lo de las canchitas y las modas porque antes fueron canchas de padre y se van cambiando las modas pero la ciudad de Buenos Aires tiene un problema que la falta de ese programa no no al respecto al no haber habido un proyecto urbanístico racional se ha construido de manera absurda inorgánica y es una ciudad que comparada con otros tiene poco espacio verde es una realidad tenemos una ventaja que es el río creo que una de las cosas que habría que hacer es trabajar para recuperar la ribera y tener acceso al río porque resulta que también la explosión inmobiliaria lo dejó su río tanto en la ciudad como en Vicente López o en todos lados en definitiva la costanera se ha convertido en un montón de torres que ni siquiera nos dejan ver el río recuperar el río para la ciudad es ganar en espacios verdes en aire en oxígeno en todo lo que necesitamos el pulmón del río de la plata es un auxiliar fantástico que digamos por suerte contrarresta muchos de los efectos perversos si esta ciudad hubiera tenido el desarrollo irregular inmobiliario que ha tenido y fuera una ciudad mediterránea y no una ciudad como es no sé cómo estaríamos seguramente que estaríamos mucho más complicados del tema concreto de la manzana no le voy a contestar porque no lo no lo conozco no lo conozco bueno pero pero debe estar en la legislatura no en el congreso el tema en la legislatura por eso digo el cargo no vino este no dijo que iba a venir este entonces yo no lo la verdad el tema para contestarlo puntualmente no lo conozco y no quiero quitarle pero conceptualmente creo que pasa por lo que estoy diciendo compañeros tenemos el salón solamente hasta las 15 horas entonces hay una compañera anotada para preguntar y hay tres compañeros que ahora vamos a nombrar que también están anotados para preguntar les pediríamos que hagan las preguntas uno a continuación del otro y así el compañero Geller contesta todo junto en caso de que sea factible y cerramos se escucha yo vuelvo al tema del presupuesto por ahí de volgar porque me parece súper importante yo solo conozco perfectamente el presupuesto de cultura el presupuesto de cultura será el 50% y más en el teatro colón y todo todo lo demás los problemas culturales en barrio todo eso se han acabado supongo que ustedes le van a dar un énfasis a todo eso y sacarle un poco el presupuesto del color que está súper aumentado con cada reclutora entrando pero empleados se agraña el presupuesto del color y se achica por eso yo yo creo que yo creo que el color es un bien cultural de la ciudad de Buenos Aires y de la nación hay que mantenerlo y popularizarlo ponerlo más al alcance de la ciudadanía en realidad este estátulo más popular creo que hay que hacerlo lo otro yo ahora lo contesté cuando hablé de volver a desarrollar la cultura en los barrios de generar la participación activa etcétera etcétera todo eso dije también tiene que estar reflejado en el presupuesto si no está reflejado en el presupuesto es retórica ¿eh? ¿quién tiene la palabra? gracias por estar con nosotros Carlos se me ocurría algo avanzaste en el tema este del crecimiento de edificios se me ocurría una una metáfora un dibujo sobre lo que ocurre en nuestros barrios si tenemos si tenemos una maceta con un poquito de césped los chicos del barrio quieren hacer una canchita de fútbol pero los negociantes y las empresas inmobiliarias quieren meter de cemento y hacer un edificio de 20 pisos en esta lucha esta contradicción es la que se registra en todos los barrios y en esto está bien hay que hacer un planeamiento urbano y que posiblemente haya que limitar el FOT y el FOS en cada uno de los barrios y ver cómo se trabaja con esto pero también está en otro tema la apropiación privada de los espacios verdes públicos y de los espacios públicos en general tenemos por ejemplo el caso de Raudicio que ahora se votó 20 años más de concesión tenemos el caso del predio del Dulcísimo que pertenece al barrio 18 de marzo de 1948 que se llama así porque en esas fechas se crearon los perrocarriles que queda en la zona de Sabeda al norte de Sabeda tenemos el desastre que se está haciendo en el parque Sarmiento con la concesión de los espacios la invasión de las veredas públicas por bares muy prestigiosos que ocupan con marquesinas y mesas el espacio público en fin todo esto tiene como consecuencia problemas de tránsito problemas de transporte público problemas de estacionamiento problemas de impermeabilización de la superficie que generan aportan digamos a las inundaciones que tenemos en distintos bares estoy de acuerdo estoy de acuerdo no, pero ya lo dije vos lo dijiste es planeamiento urbano todo eso que vos dijiste es planeamiento urbano muy bien sí y comunas y funcionamiento de las comunas por eso digo sí compañeros hoy día en el sistema administrativo y político se acostumbra en el proceso decisorio a diferenciar lo que se llama esfera estatal de lo que se ha dado en llamar esfera pública esfera estatal es aquello que solo atiene entre el Estado y esfera pública es aquella en la cual está el Estado pero también está la sociedad y tienen que de alguna manera entender dos temas de la esfera pública importantes en la ciudad de Buenos Aires son el presupuesto porque el presupuesto es el plan de gobierno y el desarrollo urbano porque es el lugar donde los grandes capitales que ellos organizan la ciudad a su manera entonces yo pregunto en su gobierno ¿habrá presupuesto como hay ahora o habrá presupuesto participativo como manda la constitución de la ciudad y si yo empecé diciendo que el primer punto es aplicar la ley de comuna la ley de comuna si quiere ser adecuada pero el presupuesto participativo está en la ley de comuna no pero lo manda la constitución o sea demoró demoró nueve años los gobiernos de la ciudad en instalarlo y otros años en el marido de acabarlo pero lo manda la constitución la constitución y segundo si la planificación urbana va a ser una planificación urbana etc racional como usted comentó recién o será una planificación y gestión participativa y ciudadana del desarrollo urbano como yo soy como yo soy papelero no papelero me gusta los papeles son fantásticos no pero por ahí no la conocen todos déjeme usted me preguntó finalidad porque creo que está en la respuesta a lo que usted dice primero déjeme decir una cosa obviamente las leyes tienen que estar en el marco de la constitución yo no estoy de acuerdo absolutamente tenemos una constitución en la ciudad de Buenos Aires moderna que si se aplicara habría otra ciudad claro este gobierno gobernó de espalda la constitución este gobierno de la ciudad hizo lo que se le cantó y sigue haciéndolo pero fíjese lo que dice porque creo que te contesta el tema finalidad respecto de la ley de comunes promover la descentralización y facilitar la desconcentración de las posiciones del gobierno de la ciudad preservando su integridad territorial facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos promover el desarrollo de mecanismos de democracia directa mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el gobierno de la ciudad implementar medidas de equidad redistribución y compensación de diferencias estructurales a favor de las zonas más desfavorecidas de la ciudad preservar recuperar proteger y difundir el patrimonio y la identidad cultural de los distintos barrios consolidar la cultura democrática participativa cuidar el interés general de la ciudad asegurar el desarrollo sustentable para ello se basarán los siguientes principios generales descentralización territorial de la ejecución de los programas presupuestarios que tengan impacto local específico en materia de desarrollo social cultura deporte defensa de consumidores y usuarios así como en otras materias que hacen a las competencias exclusivas y concurrentes dispuestas descentralización de la función de control subsidiariedad de la actuación del poder ejecutivo en relación con las competencias de las comunas si la ponen por encima subsidiariedad del ejecutivo central respecto de las comunas planeamiento concertado y coordinado entre el poder ejecutivo y las comunas gestión pública participativa seguimiento comunal de la gestión del poder ejecutivo en el ámbito local eficacia y eficiencia en la gestión y en la prestación de servicios si logramos aplicar y hacer cumplir esta ley hacemos una revolución hacemos una revolución ahora ¿sabes la peor? esto está vigente desde el 2005 y no se hace y se hace todo lo contrario y la gente dice no pero esto gestiona bien bien en la última hay una cuestión que está vinculada a la cuestión nacional que es la generación de energía y el uso digamos implicente quizás derrochador de la energía de la ciudad de Buenos Aires en el sentido que el gobierno de la ciudad me parece no tiene una acción clara al respecto y que quisiera que tenga una reflexión porque la cuestión urbana la cuestión constructiva tampoco digamos atiende el ahorro de la energía tanto en la vida pública como en los materiales parecida de que hay una cuestión de dejar a ser y que creo que también se emparenta en las comunas la cuestión de los ahorros sea una cuestión posible de implementar una reflexión o un factor digamos de ocupación medioambiental orientado por las comunas esta es la segunda pregunta aparte del FOTI y el FOS en el sentido que pueda tener entonces una actitud proambiental y a su vez de ahorro ¿qué opinión merece? nosotros tenemos en carpeta un proyecto en el que trabajó el ingeniero Enrique Martínez del INTI que tiene que ver con el desarrollo de la utilización de energía solar es decir para cambiar el tema de los recursos no renovables por los renovables ¿cierto? el proyecto lo tenemos allí para estudiar pero parece interesante plantea que cada edificio debe tener como mínimo una capacidad de generar energía solar para preservar los servicios esenciales del edificio como en el caso de corte y que toda nueva construcción debe tener la instalación necesaria como para garantizar el abastecimiento por esa vida hay un uso enloquecido de energía en publicidad es decir a veces uno se espanta de vivir en una ciudad donde se corta la luz y al mismo tiempo los canteles luminosos del centro están prendidos gastando inútilmente ¿por qué? responde a la concepción del cantil que tiene este gobierno eso no lo va a tocar porque ahí hay negocio pero ¿cuánta energía se podría ahorrar por ejemplo poniendo un horario límite para el uso de los carteles luminosos o estableciendo en momentos de crisis que no se use digamos para señalar alguna cuestión de cualquier manera el problema de fondo es que tenemos una situación global de déficit energético producto de dos cuestiones aumentó notablemente la demanda tanto industrial como doméstica acuérdense que en los 90 nosotros construimos dos gasoductos para venderle el gas a Chile porque no teníamos lo que hacer con ese gas en la Argentina porque la habíamos desindustrializado la habían descentralizado y el proyecto del país imaginaban era un país sin industria sin chimeneas sin nada entonces no necesitaban energía y estaban buscando cómo venderla la combinación virtuosa y perversa y perversa el crecimiento notable de la demanda y el atraso en recuperar para el Estado el manejo de la generación de recursos energéticos generó desbalance real son los dos factores son los dos factores nosotros no podemos estar en desacuerdo con que se hayan incorporado 5 o 6 millones de aire acondicionado hay mucha ciudadanía que vive mejor ahora para que funcione volvemos a los miocantes si haces un edificio tenés que asegurarte que haya por abajo cloaca agua corriente etcétera si no explota el crecimiento sin infraestructura de la utilización de electrodomésticos a nivel masivo un dato virtuoso de el cambio de condiciones de vida de amplísimos sectores de la población no vino acompañado de la previsión necesaria en materia de generación de recursos que hagan que eso sea sustentable entonces tenemos evidentemente una crisis ¿característica mitigación del uso del aire condicional? sí pero eso requiere cultura eso porque es así otra vez el individualismo hay una campaña publicitaria que dice ponelo a 24 grados y consume mucho menos a ver nadie entra es una cuestión de actitud compartida por eso sin irme del tema yo digo defiendo fútbol para todos porque digo que es una herramienta formidable de penetración de trabajo de todas estas cuestiones que llegan sin distinción de clases sociales a todos los rincones de la sociedad y bien utilizado tendría que servir para campañas como esta que se hacen pero también tendría que ser aún más intensa si bebiste no manejes vacunate ponerle el aire acondicionado tener la ventaja de ayudar ayudemos no para que no tengamos corte de luz y no lo pongas a menos de 24 grados y con 24 grados está bien además menos te hace mal todas esas campañas requieren mucho trabajo mucho trabajo cultural ideológico y además una cosa esencial que el macrismo jamás podría hacer porque va en contra de su ideología fomentar la idea de la solidaridad a mí me tiene que importar no importa que yo pueda hacerlo estoy jodiendo al otro me tiene que importar el otro mientras no logremos que me importe el otro esas cosas son muy difíciles de resolver entonces fortalecer la cultura de la solidaridad de que hay un beneficio colectivo cuando se es solidario que nos conviene en el mejor sentido quiere decir conveniencia a todos no es una tarea incantánea ni se resuelve con leyes se resuelve con trabajo cultural por eso y termino nuestro referente histórico Florian Gorini decía y dijo el día de inauguración del centro cultural de la cooperación terminó su discurso primero dijo la madre de todas las batallas es la batalla cultural frase está en una placa en la entrada del centro cultural pero él cerró ese discurso diciendo otro mundo mejor es posible si la gente quisiera y creo que eso es clave nos dedicamos a que la gente quiera para que otro mundo otro país y otra ciudad sean mejores y más vivibles la solidaridad es un valor insustituible sin solidaridad no hay futuro gracias compañeros puede ser un segundito le pasamos un aviso próximo viernes 24 de abril 20 y 30 41 Feria Internacional del Libro con Horacio González el país que quiero de Horacio González participan Tayana Weinfeld Heller y el autor próximo viernes 20 y 30 terribilidad